Camisetazo puro, señores, y es que Karina Hidalgo se despidió del canal que la vio nacer. Los rumores apuntan que habría sido llamada para el programa matinal que Nicolás Espinosa dejó hace unos días. Bueno, pero estoy súper feliz porque voy a iniciar una etapa muy linda de mi vida, que ya después les voy a contar. Entonces, tengo que separarme la mitad del evento del canal, si lo quisiera, pero tengo que hacerlo porque se vienen cosas nuevas. Quiero seguir creciendo, quiero hacer otras cosas, y el canal me ha tratado súper bien. Estoy eternamente agradecida de este canal, me encanta, los quiero a todos, y en serio, los adoro con todo mi corazón. Y gracias, gracias por permitirme estar aquí, gracias por permitir mi sueño realidad. Desde niña yo siempre dije, papá, papá, yo no sé, a Karina, quiero salir en ese cuadrado, y lo cumplí. Entonces, ahora quiero cumplir otras cosas que cierran a los niños y a los niños. ¡Gracias!